La muerte de Diego Armando Maradona sigue dejando historias por contar. La última y más impactante fue la que hizo Stefano Cheche, amigo íntimo del Pelusa, desde hace 20 años. Puedo decir algo con seguridad, Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir, estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones por la pandemia le dieron el golpe final. Puede haber errores, pero me lo dijo hace un año. Tanito, estoy cansado. Voy con mi mamá y mi papá. En entrevista con el diario italiano La República, Cheche agregó que la muerte del 10 era algo anunciado, ya que así lo había decidido él mismo. La suya era una muerte anunciada, Diego lo decidió. Si quería algo, no había forma de contradecirlo. No se le debería haber permitido salir del hospital una semana después de haber sido operado de la cabeza, pero decir que no para los que estaban con él en esos días hubiera significado enfadarlo. Stefano Cheche también contó que la última vez que convivió con Maradona fue en marzo de este año, pero la pandemia le impidió seguir viajando para verlo y su última conversación con Diego fue a través de FaceTime.